Hola a todos, bienvenidos a mi canal ¿Y qué creen? Que hoy me tocó trollear Voy a aprender a trollear con los grandes Claro que sí, el rey grupero Y por supuesto, el negro El negro abotagado Venga niños, vamos a disfrutar de esta noche Vámonos con todo el papi río Voy a aprender a trollear ¡Vámonos! Ya estamos preparando todo Ahí vamos con nuestra primera víctima Vamos a ver lo que es trollear Tenemos un pequeño inconveniente Porque ya nos cachó la policía Se nos llevó Se nos llevó Estuvo cacho, ¿verdad? Nos cayó la patrulla Nos cayó la patrulla Vamos a buscar un poquito más de Oxus Y vamos a ver qué pedo Para tener unos pinches pastelazos domingueros La verdad es que sí está súper difícil esto Yo los admiro muchísimo Porque me hacen reír Pero no, qué valor de verdad Sí, no, es que como que la banda Lo que no sabe es que hay que irle midiendo A veces no salen las bromas A veces sí, pero bueno, pues andamos ahí Pero es que aparte también ya te ubican mucho, ¿no? Cañón Ya, eso ya no ayuda mucho Ahorita agarraban y le hablaban a la policía Y pues ya Se nos arruinó Ese güey está precioso No seas malita Préstame tu cargador Sí Carga dos segundos En lo que nos bajamos En lo que se van En lo que se van los inquilinos Está increíble Esos pinches cogelones Ay, ¿por qué no está cargando? Dile Pero tienes que decirle ¿Ya no tienes perro? Tienes que decirle Oye, disculpa Este Que la virga, güey Corremos como peligro No muero de risa Ahí viene, ahí viene No, no, este güey Es nuestro Verga, güey ¿Qué pedo? Ahí le voy a dar la habitación ya No, no sé Les voy a dar la habitación No mames, Javier Va a estar padrísimo Este güey Está hermoso Porque en lo que se cruza Nos clavamos en chinga, güey Sí, mi amor Si, déjame que Toreme un puntito Pero es que rica adrenalina, güey Te pido, cosa Ya necesitas Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dice, este güey Está buenísimo Ahí, se acaba de mover Está interesante, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo haces tanto? Tanto, tanto tiempo Tantas veces que lo has hecho Oye, disculpa ¿Tienes una habitación para gays? Venga Disculpa, ¿tienes una habitación para gays? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! 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 No, no, no puedo reírme No mames tú, cabrón, ¿eh? Vámonos, vámonos, Uyuri Virgue, estuvimos de juego, ¿no? No mames, fuga Güey, me voy a ahogar, me voy a ahogar Fuga, fuga Ese güey sí nos correteaba, güey Y nos cansó a pegar Y ella se arranca dos por hora, güey No, no arrancó No, lo que pasa es que Yo vi que te esperaste a que se subieran, ¿no? Y a que cerrar la puerta, tú te hubieras arrancado Con la puerta abierta, para que ellos la jalan Entonces yo nada más te vi Oye, güey, ¿quedó bueno? Y yo, y yo, y yo Corrió por las... No mames, güey Me aviento Me aviento, güey Güey, me voy a orinar Neta, neta, neta No es lo mismo, no es lo mismo verlo Hacerlo Es una fincha experiencia chingona Te subes y nuestro conductor Dijo, ¿por qué no? Me voy a arrancar de a poquito Me voy a arrancar hasta que cierren la puerta Tú te tienes que arrancar Güey, la seguridad Mira, como pueden observar Aquí se ve la mano de este carnalito Bien marcada, güey Tenía mano grande, güey De mano grande Ahí está la mano Ahí está la mano El manotazo que dio Bueno, pues vamos con nuestra segunda víctima Vamos a echar un pinche pastelazo con todo Así que niños, con mucha caución Con mucha caución Oye, en el nuevo diccionario del regrupero Con mucha caución Con mucha caución Para que se ve muy elegante El pasteluki Ya siento los nervios, cabrón El pasteluki Y la adrenalina, ¿verdad? Yo me encantaría, güey Me bajaría Pero pues es que estoy recién operado Ahí hay un ruco, güey, que está como afuera, güey Fuck, es niña No mames Sí, güey Verga ¿Qué hacemos? Verga, güey Yo sé, como que Como que hoy no se está dando Espera, espera ¿Le damos al señor? ¿A la verga? Se va a entrar a los vergas Porque está afuera, güey Espérame Aquí sí me meto atrás de ti Oye, vengo Vengo, 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 vengo ¿Los M&M's cuánto cuestan? ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! 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 Ahora sí se arrancó mal ¡No mames! Venga la cabeza, güey Date aquí la vuelta ¡No, cuál vuelta! Date aquí la vuelta, güey Sí, sí Date aquí la vuelta No, pero aquí no podemos ¡Juda, juda, juda! Sí, 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 güey ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Güey, oye, güey Traigo la rodilla lastimada, güey Vamos a que te operen ¡Jajaja! 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 Oye, un poquito más Bueno, si se pone el alto Espérame Déjame No, 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 no ¿Sabes qué? ¡Échate más en reversa! Nada más para chistir, güey Y me abro más, ¿no? Porque poder... Tenemos que entrar por esta, obvio, güey Porque ahí hay otra puerta Y si entramos por la otra Nos va a agarrar en esta, güey Güey, está muy... Está muy difícil este pedo, güey No, está fácil Bueno Bueno, para que se den cuenta Que no es tan fácil Todo lo que hacen Y no es pagado Para muchos que dicen Es que les pagan Es que es actuado No es cierto No es cierto De verdad Es real Es real todo Es real que te echas a correr Es real que cuidan las puertas Cuando salen Cómo corren Por dónde se van Que no haya altos Se pone el SIGA Y nos bajamos En cuanto se ponga el SIGA Va, va Sí, seguro Hay una planeación De todo esto Y todo es real Verga, el pastelero Eso que lo vimos Al primero, no mames El primero lo amé Vergadísimo Güey, salió así Y si nos alcanzó Y salió con la cara Y salió con la cara De parecido Toda Toda Salió como lagrimita Y aparte Esa no se quita tan rápido No, mames No, no ¿Te acuerdas? No, yo me tardé Quintármelo De las pestañas Y de todo Te voy a preguntar De la calle de la espuma Disculpa, bro La calle de la espuma ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córreselo, verga! ¡Vámonos, la calle! ¡Córrele, córrele! ¡Virga! ¿Habían dos? Chivo más cabellos Porque había uno afuera Vamos con el bicicletero Date aquí la vuelta Sí, aquí Güey, yo creo que ya con eso fue Sí, estuvo increíble No, porque aquí Los vanos Aquí están los dos Para pasar a verlo Y ya nos bajaron Ya, es en serio Danos la habitación Ya No te enojes Oye, por favor Dame una habitación doble Hey, pues así terminamos Un día con la Wonders Troleando Muchísimas gracias A mis invitados Mil gracias Venga niños Les mando un abrazo Y recuerden que trolear es un deporte Y practiquenlo todos los días niños ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias Yo les dejo muchos besos Muchos brincos Y sigan mis redes sociales También las redes Tus redes sociales Estoy como en Instagram Estoy como Rey Grupero MX Y estoy en Facebook Como Rey Grupero Extremo Oficial ¡Vámonos! Hey Muchísimas gracias Denle like a este video Si les gustó Y suscríbanse Besos y brincos ¡Bye!